Ingrid Smith es una modelo estadounidense de gran tamaño y estilo, youtuber, estrella de instagram, fuerza mediática en línea a tener en cuenta, embajadora de la marca, activista de la positividad corporal que es conocida por compartir sus fotografías y grabaciones bien formadas y demostrativas. Ingrid vivió su infancia en Nueva York, Estados Unidos. Fue a una escuela cercana para graduarse. Mientras terminaba la graduación, despertó su amistad en la exhibición y el estilo y eligió hacer una carrera en un campo similar. Nació a principios de los 90. Actualmente vive en Nueva York, ciudad de Nueva York. Smith tiene nacionalidad estadounidense y etnia blanca. Profesión, estrella de instagram, youtuber, fuerza mediática en línea a tener en cuenta, modelo de estilo. Obtuvo más de 661 seguidores en instagram. Con la expansión de la ubicuidad en instagram, Ingrid ha sido rostro y anunciante de diferentes marcas de diseño, vestimenta, deportes, cosméticos y ropa interior. Aparte de esto, tiene cuentas de Onlyfans, donde se transfieren sus contenidos selectivos para clientes premium. Ella mide 5 pies y 6 pulgadas de alto y pesa 62 kilogramos. Valor neto, 700 mil pesos. Color de ojos, marrón. Color de pelo, marrón. Medidas corporales, gusto 36 pulgadas, cintura 30 pulgadas y cadera 42 pulgadas. Tipo de cuerpo, con curvas estado civil, único. Suscríbase a este canal para obtener más datos interesantes y vídeos geniales e increíbles. Gracias por ver. ¡Gracias!